El gobierno condonará la deuda de créditos educativos del ICT de hasta el 25% por 8 mil millones de pesos. Los recursos serán trasladados del Ministerio de Educación y serán destinados a créditos de deudores de los estratos 1, 2 y 3. También se verán beneficiadas a la población sujeta de protección constitucional, es decir, negritudes indígenas y raizales. Aumentar el impacto que es tan importante y revisar los retos en cuanto a lo que implican los procesos de la condonación de los créditos condonables. Y el impacto de lo que implicaría en este caso el crecimiento del IPC en los créditos y en las tasas de interés. La meta es lograr condonar 10 mil créditos y que con esta edición presupuestal se sumarán al menos 800 nuevos beneficiados.